Muy buenas chavales, hoy voy a probar un juego que se está empezando a ver en muchos vídeos de YouTube, el Dude Perfect 2. Pues aquí lo tenemos, Dude Perfect 2, Biminiclip, B, ahí va un bicho en una avioneta, en canasta o en cesta, en cesta y en canasta, las tres cosas, vale, vamos a jugar, hemos venido a jugar, iniciar sesión, no, jugar sin más, como guest, como guest. Pues eso, mantener aquí, vale, esto va como de encestar, a la derecha, izquierda, veis que varía la potencia y arriba, abajo, el ángulo, pues máxima potencia y fuego el uno. Limpia y a la primera, un auténtico profesional. No quiero comprar nada, no lo tomes a mal, pero no quiero comprar nada. Veis que está en semanal competición, o sea, esto está traducido, ahora está traducido, ah, vale, me ha liado lo del starter pack. O sea, que sí que está traducido, jugar. Como voy a tirar con menos potencia, voy a tirarla así, a ver qué pasa. Pues la idea no era mala, ah, el viento, el viento. Veis ahí, ahí, ahí esto, que donde hay, se fue el viento. Voy a dar un poco más a la derecha, como hay viento, voy a darle así. Y porque está en las cajas, si no se no traga ni jarto vino. Pues se me da bien, eh, se me da bien este juego, sí. Jugar. ¿Qué es una cantidad limitada de tiros por nivel? No hace falta, si yo soy de meter a la primera. A ver. Potentius Maximus, aprovechando que están ahí las cajitas, voy a darle tal que así, más o menos, un poco más arriba. Ahí. A ver. Vamos. Esas cajas molan mucho, eh. Esas cajas molan mucho. Voy a darle algo menos de potencia, quizá, por ahí. A ver. ¡No! Menos potencia. Igual ángulo, menos potencia. Que lo sepas. Siguiente. Vale. Aquí tengo dos. Una derecha y otra izquierda. Supongo que puedo girar a la izquierda, ¿no? Sí. Si tengo que meter a la de rebote, aquí me puedo echar la tarde. A ver. Algo así, quizá. Hay que apuntar más arriba de lo normal, por lo que estoy viendo. Uf. Una muy fuerte, es una muy fuerte. Menos fuerte. ¿Así? Sí, señor. El primer tiro decente que he hecho desde que he empezado. Vale. Así. No me mola que se controle la potencia con derecha e izquierda, ¿eh? Porque a veces solo quieres variar la potencia. Y como arriba y abajo se controla la flechita. Coñe, que hay tiempo. Vale, vale. No es igual. Tampoco quiero ser yo aquí un pro de este juego. Joder. Menos. Pues eso, que a veces te interesa solo variar la potencia y si quieres o no, varias el ángulo también. Tendría que ser un indicador aparte. Bajo mi humilde opinión. Bajo mi humilde y respetable opinión. Bajo mi humilde, respetable y sincera opinión. Vamos, que es mi opinión. La bola de bolos revierte el cristal. Pues, como en la vida. A ver. Vamos a reventar el cristal. Toma ya. Y de paso la metemos. Si esto no son tres estrellas, que baje a Dios y lo vea. ¿Sí? Si yo soy un profesional yo en esto. Si yo en esto soy un profesional. Si iba para baloncestista. Pero una lesión truncó mi carrera deportiva. Aquí tengo dos. Vale, aquí se la meten la de arriba. Encestarán la de abajo. Entonces, voy a darle superpotencia y alta. A ver qué pasa. Eso tendría que haber entrado. Aquí y en Soria. A ver, yo insisto en meterme a los dos. Pues mal he insistido. Mal he insistido. Quizá un peligro más de potencia. Esto es lo que tendría que haber pasado al principio, hombre. Y qué bien hubiera quedado. A ver, qué más. Póngmelo más difícil. Está siendo muy fácil. Muy fácil. Yo quiero y difícil. A algún nivel necesitarás balones diferentes. Toca sobre el balón que quieres para elegirlo. Vale, aquí para meter la de abajo tengo que reventar esto. Yo sigo así. Me pregunto si esto podría colgarse en la de arriba y ya hacerlo todo. Bueno, a ver, si pasará. Vale, el balón de bolos se conoce. Se conoce. Se conoce que lo han copiado de la vida real. Y es más pesado. Entonces no llega tan lejos. Pues como no llega tan lejos, aquí tendré que usar el balón de lo que viene siendo toda la vida. Y como esto cae hacia la derecha, pues... ¡Madre mía! Es que soy un fiera. Yo con lesión y todo tengo que volver a jugar al básquet. Es que soy un hache. Potentius Maximus. Fuego. Pues Potentius no tan Maximus. Con el balón de los estándares. Y a ver qué pasa. Madre mía. Ah, que eso es... Pensaba que era como una especie de ventana. O sea, que ahí rebota también. Que si no lo hubiera fallado igual. Jolín. Eh, eh, tranquilo. Me pregunto si puedo tirar dos al tiempo. Al mismo tiempo. En la siguiente lo pregunto. Sí, sí puedo tirar dos balones al mismo tiempo. Igual en alguna pantalla. Si se lo han currado. Hará falta para pasarla. Acabo de desbloquear la guía de puntería. Apruébala. Eso que... Eso que lo que... A ver. Ah, vale. Vale. Lo que viene siendo hace trampas. Porque vamos. Si esto fuera... Vale. Y ahora... Como esta no la llegaré. Porque no la llegaré, ¿no? A ver. Mira, aquí podemos ver... Como... Como es tan pesada que ni siquiera llega. Madre mía. Pues... Pues si no meto limpia esta... Debería dedicarme a... No sé. Alicatar... 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 Ahí. Ahí está. Si yo soy un balón cesto. Balón cestoista. Venga, va. Mueve la palanca para activar objetos dinámicos. Pruébalo. Vamos a mover la palanca para activar objetos dinámicos. ¡Anda! Pero... Se podría hacer en un único lanzamiento, seguro. Aquí voy a probar a tirar dos seguidos, ¿sí? A ver. Sí, sí que se puede. Y los dos mal, claro. ¡Joder, Lines! ¡Joder, Lines! Madre mía. Pling abajo. Pues no he gastado yo balones, Lina. Esto sí que se empieza a poner interesante. Esto tiene que ser de rebote. Pues yo calculo que... Igual usando el ángulo de arriba. A ver. ¡Ish! Quizá un pelín más alto. ¡No me digas! Un pelín más alto. No. Más bajo. Y ahí. No puede ser verdad. Pues potencia tendrá que ser a tope, digo yo. Un pelín más bajo. Tiene que ser un pelín más alto. ¡Ostras! Aquí se han pasado un poco con la precisión, ¿eh? A ver si va a tener que ser así hacia abajo, pero no creo. Pues sí. No, pues sí. A veces uno se acerca en cada cosa. Además tenía ahí lo de la mirilla esta, creo. Creo que tengo tres. A ver. Nivel 12. Vale. O sea que se mueve. Se mueve. Pues yo creo que así. A ver. Muévete lo que quieras. Y el tiempo cuenta desde el primer disparo. Vale, vale. Pensaba que contaría desde que empiezo la pantalla, sin más. Vale. Esto sí que ya empieza a complicarse. Voy a apalanca. Voy a darle ahí a lo loco. No, sí, a lo loco. Fuerte. Anda que como entre. Anda que como entre. Y ahora vale. Si doy a apalancar otra vez, ¿qué pasará? ¿Se volverá a cerrar? Todo sea por la ciencia. Hay que saberlo. Hay que saberlo. No, no pasa nada. Vale. Fuerte. ¿Por qué poco? Yo apuntaba a la de la izquierda, ¿eh? De todas formas. Esto tenía que ser con menos potencia. Tal que así. Cuando la canasta esté baja. Madre mía. Qué potre tenía. Qué bien lo he hecho. ¿Y esto qué hago? Que rebote aquí abajo. En lo amarillo. Y después entre. ¿O cómo lo meto yo ahí? No, voy a hacer. Tendría que hacer algo así. Digo yo. Algo así, pero incluso. Más ahí, menos potente. ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé yo! Hay que hacer una recarga gratis. Vale. Esto lo hacen para que no se le funda el cerebro. El cerebro jugando. Acabas de bloquear el imán. Pruébalo. Bueno, esto ya. No tiene que ver con la viga o sí. Eso es que atrae la bola, ¿no? Eso es que solo tiro aproximado y ya está, ¿no? Esto es, vamos. Lo que viene siendo hacer trampa. Ya me das tú. Será tal que así. Dejarla. Entra, sin más. Y esto tiene que ser con los bolos, digo yo, porque si no los neumáticos a ver que no se van a mover. Ah, bueno, no es... ¡Ah! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! No vi yo la viga, esto, los cristales abajo. Bueno. Claro, se me ha gastado el imán. He hecho justo lo que yo quería. Justo lo que yo quería. Y ahora la meto tal que así. Porque como tengo un imán... Madre mía, qué mal iba. Ah, el viento, el viento. ¿Os habéis fijado? Había viento. Era el viento lo que me... ¿Qué hay que hacer? ¿Un efecto dominó? A ver. A toda pastilla. Madre mía, ¿qué pasa? ¿Qué comes arriba, quizá? Ahí. No, vamos arriba aún. Esta flecha no apunta bien, de todas formas, ¿eh? A ver. Y ya está. ¿Y cómo voy a meterla yo ahí? Vale, voy a probar. ¿Cómo meto yo esto ahí? Madre mía, ¿cómo se os va? ¿Cómo se os fue la pinaza? Pues mira, voy a hacer trampitas. Voy a usar esto. Es que... Ah, es que no me indica los choques, los rebotes contra la pared, entonces no voy a poder. Voy a poder con el tablero ahí. Con el tablero ahí, no se puede. ¿Y cómo hago yo? Pues ahí, hasta que rebote y entre y pase ahí algo. Ah, casi. Un poco más fuerte, quizá. Por ahí. Vamos. Un poco más abajo. A ver ahora. Un poco más abajo. A ver que baje esto. Madre mía. Si al final van a entrar, pero porque voy a llenar todo de bolas y no va a haber suelo. Sí señor, o porque la meto, sin más. Aquí podría meter... Ah, bueno, si tengo aquí el rollo este, pues tal que así. Tal que así. Tal que así. O sea que incluso con trapas a veces cuesta. Es que no se ve la trayectoria del rebote. Del rebote con un obstáculo. Pero bueno. Personajes. El ninja torpe. Eso me pegaría mucho a mí. A ver, venga. A ver hasta dónde llego. Esto se me va complicando por momentos a ver así. Y bueno, esto es simplemente meterla ahí ya. Todo lo que haga de más. ¡No me fastidies! Y yo ahora, ¿cómo hago? No puedo hacer nada. No tengo el bolo ese ni historias. Ah, sí. Vale. Pues hay que soledad si se cae. Pues a ver, empezar por ahí. Pues sin colar la bola es... Ah, pues supongo que lanzándola contra esto puedo reventar esto y ya está. A ver. Es que si lo tiro, eso es etapa, digo yo, ¿no? Bueno, vamos a probar. Un poco más alto. ¡Vamos, cáete! Igual puedo lanzar dos seguidas. Y te caes del todo. Y ahora sí. Eh, perdón, que solo quería cambiar de bola, pero como no me quedaban de bolero, pues la lanzó el tío. El tío asqueroso. Veis, si no lo hubiera metido a la primera. Ah, pero tengo que colar otra de... Vale, pues reiniciar. Vale. Ya sé cómo tengo que hacer. A toda leche. Tiro dos. Otra. Vale. Y ahora es cuando puedo colar una de estas, se supone. Vale. Eso, rompe eso. Y me deja libre la canasta, ¿no? Vale. Acabáramos. Y ahora es cuando tengo que hacer aquí un super, ultra, mega, hipertiro. Y a ver quién tiene webs.com de meterla. Sí señor. Solo me ha llevado tres horas y tres cuartos. Eh, no está mal. No está mal. Hasta ahora sí que era un poco... Pero ahora sí ya se complica, empieza a estar interesante. Aquí hay una palanca. Otra palanca allí abajo. Vamos a ir tanteando. Si eso le damos a reintentar. Vale, activo la palanca, se baja eso. Hay otro... Otra movida aquí abajo. No sé si por el mango este verde de lo que sea eso, donde está la palanca de arriba, puede pasar la bola, ¿no? Voy a probar, a ver. Pues no, se conoce que no. Se conoce que es una cosa de adamantium o lo que se llame el material este de las garras de lobezno. Amigo. Amigo sí, pero creo que aquí no hay más de un intento, ¿no? Porque ese no va a trepar. ¡Qué tonto! Ahora lo veo, ahora lo veo lo que tengo que hacer. Tendría que haberle dado... A esto. Cuando la bola estuviera arriba. Pero acertarle, claro. Tal que así, ¿no? Justo para que se alzara. Pues ya sé cómo se hace. Me ha quedado clarismo. Esto por aquí. Esto por aquí. Y voy preparando ya la otra. Ahí arriba, 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 yo creo que era aquí. Vamos, avanza. Vente, bonita. Ven con papi. Vamos. Sigue. Ahí te tengo. Sí, señor. Esto ya mola más. Esto ya mola mucho más. Se podría hacer con menos... Bueno, no sé si se puede hacer mejor o peor. He conseguido las tres y ya está. Es decir, ¿yo se podría hacer con menos disparos? Pues no lo sé. No estoy ahora para pensar. La melena que tengo es de pensar tanto. Que lo sepáis. Acabas de desbloquear el ataque aéreo. Pruébalo. Anda ya. Anda ya. Sé que si la canasta está a cielo abierto... Pues dale a eso y ya entra. Ahora no. Ya si eso ya... Hoy no. Mañana. Bueno, voy a completar las 20. Y pa' casa. Pues no sé. Esto irá girando. Girará lo suficiente como para que la bola esta caiga. Taca, 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 taca. Que pin, que pan, que pun, que pen. Y sí, yo creo que es encestarlo ahí y ya está. Pero tira tú y encesta, ¿sabes? Encima he roto. No sé qué he roto ahí. El cristal del vecino. Vamos arriba, ¿en serio? Fuerte. Ya llega a entrar. Igual tengo que colar una bola normal. O sea, pues si lo imprimas... No, me he quedado sin bolas de las guays. Sin bolas de bolera me he quedado. Ya me he tirado una. No lo puedo creer. A ver. Eso gira. Vale, con esto lo que consigo es... Dejar libre eso. Esa entra en la otra canasta. Vale, ahora solo tengo que meter esta. Tal que así, quizá. Cago en la mar. Más arriba. Lo que cuesta... Calcular, ¿eh? Vale, la he metido. Y otra más en la otra canasta. 500 puntos más. Será por puntos. Pues aquí lo voy a dejar. Si no, me pasaría aquí la tarde. Y espero que os haya gustado el juego. La verdad es que tarda un poco en enganchar. Al principio estaba jugando y digo, pero qué... Pero qué caca es esto. Pero luego al final... Bueno. Está interesante. Recuerda compartir el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Suscríbete al canal!